Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada hay de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los lácteos De nuestro corazón Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los lácteos De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias.